muy buenas estudiantes de berlin y bienvenido a su clase de español aquí en berlin.com tu sitio número uno de aprendizaje seguiremos entonces con las clases de español en esta ocasión con el objeto indirecto donde daremos énfasis haremos ejercicios aprenderemos mucho hola carlos hola amorcito tienes una rosa rosa dónde qué color a esto la camisa sí rosa no es como moradito claro morado tú necesitas ser un hombre muy valiente y llevas una una camisa rosa morado llegó también abelino hola abelino bienvenido abelino mauricio buenos días buenos días no tuviste que ir a trabajar ahora estoy sin trabajar y están descansando hoy ah estoy descansando hoy aproveitar para hacer la clase de verlin con oh qué bueno qué bueno ya conocías a carlos abelino hola abelino de de brasil de brasil de brasil de salvador salvador de brasil está bien carlos muy bien y tú no de salvador o brasil salvador de bahía de bahía brasil es una ciudad de brasil grande es muy bonita brasil tiene 27 capitales 27 capitales 27 capitales son más de casi 6.000 ciudad en brasil cuántas ciudades cuáles 6.000 capacidad 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 ciudades 6.000 wow y ciudad en bahía en bahía tiene casi 500 ciudad ciudad como dentro de la dentro de la ciudad tiene varios lugares. Dentro de la capital tiene las ciudades que son, tiene subordinación a la capital, son provincias, provincias de la capital, de Salvador, por ejemplo. Es que Brasil es muy grande. Bueno, vamos a compartir con ustedes el documento, aquí se lo voy a mandar, y acá está, ahí va, ahí va Carlos y Avelino, ahí está el documento. Lo tengo. ¿Lo tiene Avelino? Sí, tengo. Muy bien, vamos a ubicarnos, le voy a decir en qué página, porque es que nosotros empezamos ya a trabajar esto desde ayer. Vamos a seguir con lo que empezamos ayer. Y... ¿Cuál página? Vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando, donde dice, ordena la frase, que ayer no terminamos este, página 7, dice, ordena las frases, conjuga los verbos, y usa los pronombres de objeto directo e indirecto. Entonces, página 7, ayer veíamos, eh, número 1, y aparece en desorden, yo enviar la carta a Juan, yo se la envío, yo se la envío, o yo se la envié, también si queremos cambiar el tiempo, se puede, ¿no? Yo se la envío, yo se la envié, ya, obviamente la carta. Número 2, usted entregar el auto a la chica, usted se lo entrega, entregárselo. Número 3, nosotros ofrecer bebidas a los invitados, nosotros se las ofrecemos. Número 4, tú desperdiciar la electricidad, tú la desperdicias. Y este lo hizo Mark, Pepe no dar, la solicitó a sus amigas, Pepe no se la dio. Y el último fue el que hizo Carlos acá, ustedes quieren beberla, ustedes la quieren beber. ¿Cierto? Ustedes quieren beberla, ustedes la quieren beber. Aquí se podía utilizar dos formas, porque teníamos tanto, dos verbos, entonces dos formas. Es lo que aprendimos. Entonces vamos a partir de la 7, número 7 y 8, tenemos ahí, 7 y 8. Entonces, Abelino, tú haces la número 7 y Carlos hace la número 8. Está en desorden, tienen que cuadrar la frase, que está desordenada, y utilizar el objeto directo o indirecto, cualquiera de los dos puede ser. ¿Ok? 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 Gracias. Gracias. Nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Queremos? Ah, es de, queremos, queremos. Queremos. Elegírtelo. Eso está bien. O nosotros te lo queremos elegir. Nosotros te lo queremos elegir. No, sí, nosotros te lo queremos elegir. ¿Funciona? Sí, está bien. Sí, funciona. Todo está bien, Carlos. Vamos a ver a, Avelino. El detective lo debe entregarlo, ¿no, Avelino? El detective, estamos hablando de la evidencia, ¿no? La evidencia. ¿Cierto? Ese sería el objeto, en este caso el directo. Entonces sería, el detective, como es femenino, la evidencia es femenino, ¿ves? Entonces simplemente colocamos la también acá, no lo. El detective la debe entregar. Entregar. El detective la debe entregar, el detective debe entregar la evidencia al juez. El detective la debe entregar, o el detective debe entregarla. El detective debe entregarla. Entregarla. Mauricio, ¿puedes decir el detective se la debe entregar? Ah, no. ¿Cómo se dice detective? Detective? Detective, sí. Detective, detective. 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 En inglés es la misma palabra, pero es detective. En español es detective. El detective debe entregar la evidencia al juez. Entonces el detective debe entregar, entregársela. Entregársela. Ay, esa vocecita, ¿quién es? Ah, llegó Maia. Hola. Hola, acá. No puedo dejarte con solo, eh. Aquí, Alvino. Alvino. Hola, Avelino. ¿Cómo va, Avelino? Avelino, ¿cómo se dice detective en portugués? Detective. Ah, es casi la misma. Es casi la misma cosa. Sí, sí. En chat. Está en chat. Sí, es casi lo mismo. Ahí te pegué el documento, Omar. Estamos en la página número 8. Página número 8. Página 8, 8, 8. Entonces tenemos, el detective la debe entregar. Ah, bueno. Lo que pasa es que hicimos, Avelino, hicimos el objeto. El detective la debe entregar. Es la evidencia, ¿no? Ah, repete la evidencia. Pero se nos... To hand in, entregar, ¿no? To hand in, ¿no? Pero se nos olvidó el indirecto, que es al juez. Entonces, el detective la debe entregar. O el detective debe entregársela. Eso ya incluye el juez, ¿no? En el segundo ejemplo. No, el detective debe entregar la evidencia al juez. Ok. El detective... ¿La debe entregar o el detective debe entregársela, pues, incluyendo el objeto indirecto? Si no, que en el primero solamente colocamos el directo. Marc, yo veo la palabra entregar en las tiendas muy grandes. Y se dice, entregar es libre, es gratis, es... Oh, no te hace entrar. Es to... Entrar, es... Bueno, vamos con la número 9 y con la 10. Entonces, Abelino número 9 y Carlos número 10. Y, Marc, esperemos también que... No, 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 está bien. Yo miré. Tu ayudas a Abelino, vamos a ver cómo lo hace Abelino y tu ayudas a Abelino ahí. Con la 9, ¿ok? Los estudiantes necesitan buscar los papeles para la maestra, ¿ok? Los estudiantes... Estoy listo. Susana, Susana quiere traérmelo. Susana quiere traérmelo. Susana me, muy bien. Me lo quiere traer. Excelente. Me. Muy bien, Abelino. Muy bien. La papel es femenina, es la... La necesita. Y se es la maestra. No. Cuidado. So, los estudiantes se la buscan. Se la necesitan buscar. No sé. No, no creo. ¿Por qué es no los papeles? Oh, los papeles. So, es plural. También, los papeles. Los papeles. Los. So, Mar, ¿es este... Los estudiantes sujeto? Sí, los estudiantes necesitan buscárselos. Oh, los estudiantes se la necesitan buscar. Los estudiantes se los necesitan buscar. Si quieren. Se los. Oh, Dios. Espérate, en el de arriba, ¿no? Los estudiantes se los necesitan buscar y los estudiantes necesitan buscárselos. Ahí, ahí. Buscárselos. Ahí está bien. Los estudiantes se los necesitan buscar y listo. Eso. Ahí está. Los estudiantes se los necesitan buscar, está bien. Y los estudiantes necesitan buscárselos. Listo. Ok, eso es. Eso es. Ok, muy bien. Abelino, ¿estás entendiendo? No, estoy. Sí. Sí. Ah, bueno. Hay dos formas porque hay dos verbos. Estamos hablando de necesitar y buscar. Entonces, cuando hay dos verbos, podemos tener dos posiciones para el objeto. O los objetos. O sea, en dos posiciones. Por eso, ahí, en la primera, los estudiantes C, que representa el indirecto, y LOS, representa el directo. C representaría a la maestra y LOS representa a los papeles. Los estudiantes se los necesitan buscar. Y en el segundo ejemplo, los estudiantes necesitan buscárselos. Se representa a la maestra y LOS, los papeles, pero con la otra posición después del verbo. Esto puede ocurrir cuando tenemos dos verbos. Sí, y Abelino, cuando es las maestras y no puedes decir la, le, lo, necesitas decir sé. Eso es sé, lo, no es lé, lo, no es lé, los necesitan, es sé, los necesitan. O sea, sé, demasiado la, 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 la. El uso de la, 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 la de mascado no es necesario. Sí. Yo tengo, yo tengo muchas dudas en relación al uso de desconectores, LOS, LAS. Mejor la segunda forma, Amor, es para, porque es un poco la primera, ¿no? Los estudiantes se los necesitan, es un poco roto, y los estudiantes necesitan buscárselos. Es mejor, sea lo mejor, ¿no? Pues, el que tú quieras, igual lo mismo. Sí. El que te quede más fácil para ti, está bien. ¿Cuál es más común? No, los dos se utilizan. Sí. Independientemente, sí. It sounds a bit, los estudiantes, sí, los necesitan un poco corto, ¿no? Si tú quieres utilizar la más cortica, la más fácil para ti, utiliza la que tú quieres. La segunda. Bueno. Si puede, si puede, si puede, si puede borrar, por ejemplo, o sí, y usar, los estudiantes los necesitan buscar. Los estudiantes lo necesitan buscar, claro. Claro, está correcto. Si tú dices, los estudiantes lo necesitan buscar, está bien, pero no incluye el objeto indirecto que es la maestra. Ah, sí, sí. Simplemente está viendo los papeles. Los estudiantes lo necesitan buscar en los papeles, pero no estamos incluyendo a la maestra. Anda. Por eso utilizamos el C, para incluirla a ella. Ah, bien. Gracias. Bueno, vamos a... Responde las preguntas oralmente, usando pronombres de objeto directo e indirecto. Entonces, ahora ya vamos a... ya platicamos la parte escrita. Miremos la parte oral. A ver cómo está con esto. Marc, ¿visitas mucho a tu familia? No. No les visito mucho. No, 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 no. No los visito a menudo. No, sí, puedes decir... Igual si quieres el les... No, no, los es mejor. Porque les es un leísmo. Es un leísmo, pero si quiere utilizarlo... Ah, no, 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 los es mejor. Entonces, no, sí... Mira, Marc, si quiere utilizar el leísmo, está bien, yo te entendí. Simplemente que en algunos países se utiliza, en otros no tanto, pero ya es un fenómeno que se utiliza. Entonces, sí, tú puedes decir, no les visito mucho. O simplemente, no la visito, porque estamos hablando de la familia. Ah, la familia. Entonces, no la, no la visito mucho. ¿Qué significa el leísmo? Eso, el uso del les. El uso del les para cuando se refiere a objetos o también personas. El uso del les para objetos o personas que se utiliza en algunos países. Eso es el leísmo. Estaba pensando que era una terminación. No, 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 no. Bueno, Carlos, ¿dónde compras tu comida? Ah, lo compro ayer. La comida. Ah, la comida. La compré ayer. No, ¿dónde? La pregunta es, ¿dónde? Ah, 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 ah. La compré en la tienda. Ok, pero mira, tú me estás respondiendo en pasado, ¿no? Y mi pregunta es, ¿dónde compras? O sea, es... ¿La compré? La compro, la compro. Oh, bueno. La compro. Ok, la compro en la tienda. Eso, la compro. ¿Por qué? Porque es como la rutina, o sea, generalmente es como te pregunto, ¿dónde compras la comida? Generalmente, ¿dónde la compras? Sí. Entonces, ¿dónde la compraste? Sí, sería en pasado. Sí, 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 sí. La compro en la tienda. O también, yo podría decir, ¿dónde compras tu comida? Yo también puedo responder, mira, se la compro, se la compro a mi vecina. Se la compro a mi vecina. Se la compro. Se la compro a mi vecina. Yo también podría responder así, si quiero. Y, ¿se significa a quién? La vecina. La vecina. Sí. Sí, es el objeto en directo, la vecina también. Pero, fíjate que es mi respuesta. Yo incluyo la vecina porque no queda muy claro. Si yo te digo, se la compro, tú no me vas a entender. Entonces, como no tenemos un contexto ya definido, les digo, se la compro a mi vecina. Ok, ¿cuál es más común? La compra, la compro en la vecina, en la vecina, en el vecino. No, la compro en la vecina no se puede. No, no, no. Oh, ok. Se la compro en la vecina. Se la compro a mi vecina. Lo que pasa es que aquí coloque esto para incluir un objeto indirecto. Pero si solamente utilizo el objeto directo, yo digo, ¿dónde compras tu comía? Yo simplemente digo, la compro, la compro en la tienda. La compro en la tienda. O la compro en el restaurante. Pero yo aquí, en el ejemplo de C, la incluí para que haya un objeto indirecto, que es la vecina. A mi vecina, sería el indirecto. Y la representaría la comida, el objeto directo. Ok. Se la compro a mi vecina. Ok. ¿Es vecina femenino o masculino? Vecina es femenino. Femenino. La vecina es a woman. Su nombre es Margarita. Ok. Pero no es el lugar alrededor de tu casa. No es un lugar. Es mi vecina. Es a woman. Ok. Margarita Rosas. Ok. Hola, Margarita. Margarita Rosas. Margarita Rosas. Margarita Rosas. Sí, Margarita Rosas. ¿Crees que Mauricio es un hombre muy valiente, como una camisa rosa o armarrado? Yo, 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 quizás es su mujer. No sé. No sé. No sé qué tipo de hombre él es. Pero no pueda, no tengo prejudicia. Son estilos de vestidos. Menos mal. Menos mal que no tienes prejuicios. ¿Prejuicio? ¿Prejuicio? Prejuicios. Ok. Prejuicios. Prejuicios. No les gusta, no les gusta mi camisita. Sí, 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 me gusta. Bueno, eh, Abelino, ¿me hablas por teléfono mañana? Sí, la hablas. No. 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 Me, ¿me hablas por teléfono mañana? ¿Qué tienes que reemplazar? Es el me. ¿Me hablas por teléfono mañana? ¿La hablas o no? La hablas no. ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué yo sé? No. ¿Me hablas por teléfono mañana? Vamos a ayudarle a Abelino a ver, ¿cómo sería? ¿Te hablaré? Puede ser. ¿Me vas a despertarlo mañana? Te hablaré, puede ser. Te. O sea, Abelino, reemplazas el me por te. Te hablaré. Oye, Abelino, añadir más, como, por supuesto, te hablaré por teléfono mañana, hombre. Eso, ¿puedes añadir más? Sí. Por supuesto. Of course. Por supuesto, te hablo. Ah, sí. O sea, no me alegro si mi esposa me deja hablar contigo por eso. Ok. Eso es. ¿Me hablas por teléfono mañana? Por supuesto, te hablo. Entonces, simplemente, te hablo. Te hablo. Y también estás practicando, por supuesto. Por supuesto, hombre. Sí, por supuesto, te hablo. O sí, por supuesto, mañana te llamo. Te llamo. También. Mañana te llamo, claro. ¿Ves? Ahí lo reemplazas. Entonces, el me lo reemplazas por te. Porque estás hablando con la persona del momento. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Yo. ¿Quién? Mark. Mark. ¿Habla usted español muy bien? Sí, por supuesto. Lo hablo como un español. Espanohablante. Muy bien. Nativo. Nativo. Excelente. Muy bien, muy bien. Está muy bien, Mark. Pero sí en acento. Con acento irlandés. Pero no puedo más. Carlos, ¿qué compras para tus hijos? Sé los comp... No es sé. Aquí no es sé. Todos. Los... Les... Les. Muy bien. Les. Les. Compré todo. Por mis hijos. Les compré todo. Pero, ¿qué? 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 ¿Qué exactamente? ¿Qué compras para tus hijos? Entonces, les compré... Todos. Les compré... Todos ellos tienen... Educación. Es... Oh, solo... Ah... 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 Tres cien mil dólares. Ah... Por, ah... Ellos. Educación. Solo. Ok. Vamos, vamos a decirle así, mira. Primero. ¿Qué compras para tus hijos? Bueno, tú traes el pasado ahí. Porque, pues, ya les compraste muchas cosas. Ya están muy grandes, obviamente. Yo también puedo decirles, les compro, suponiendo, pues, de que les compro, porque igual la pregunta también es como la pasada, que es como el presente, ¿no? Como que regularmente, ¿qué le compras a tus hijos? Como si ellos estuvieran contigo, si fueran chiquitos, ¿no? Entonces, les compro... Eh... Les compro educación, ¿tú dices? ¿Educación? Sí. Educación. Les compro educación. Y... Aunque comprar educación será un poquito raro, porque uno invierte en su educación, ¿no? Les compro educación. Sí, como que les pago la educación, pero porque comprar aquí uno piensa más como en cosas, ¿no? Uno piensa más como en ropa. Es como... ¿Qué es el verbo? Tú invest... Advertir. Invertir. Uno piensa más, mira, les compro ropa, les compro juguetes, libros, de pronto libros. Uno piensa más en cosas. Los niños hoy en día no quieren juguetes, quieren móviles. Les compro, es verdad, les compro móviles, iPads, eso. Les compro ropa, libros, móviles. ¿Ves? Porque estamos poniendo como más como en cosas, ¿no? Les compro educación, aunque se entiende, pero uno invierte en la educación. ¿Compra educación? Suena muy raro eso. Invertimos en la educación. Sí. ¿Ok? ¿Carlos? Sí, entiendo. Sí. Ok. Bueno, seguimos. Avelino, ¿tienes dinero en el banco? No lo tengo. No lo tengo, muy bien, no lo tengo. Buena respuesta. Mejor, mejor dicho, Avelino. Soy el jefe de banco. ¿Y tú, Mark, tienes dinero en el banco? Oh, según mi primo, mi caja está llenísimo, pero los que gritan más son los más tecaños. Y mi primo es muy tecaño. Y siempre está quejando sobre dinero. Yo digo, ah, cállate, hombre. Qué casa grande, qué dos coches. Y sigues, Carlos. Y, Carlos, ¿tienes dinero en el banco? Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Muy bien. Ah, felicitaciones. Sí, sí, en el visto del mundo, sí. Forbes. Una picture de Carlos en la revista Forbes. Oh, mi amiga, mira. Hola, hola, chicos. Otra vez. Oh, mira, bienvenida. Gracias, buenos días, chicos. Hola, mira. ¿Cómo está? Muy bien, bien. Tengo que acostarme, acostumbrarme a entrar la clase al tiempo. No sé qué está ocurriendo. Un poquito. Perdí la orientación. Pero despacio, con despacio voy a estar en clase. Como siempre, como antes. Oh, I wish I could give it up, Mira. Mira, tú vives en Florida. Casi, son las ocho en Florida. Sí, pero por dos meses no tomaba, no tomé clases por dos meses. Wow, dos meses. Y me siento un poquito afuera de todo lo que está ocurriendo aquí en Berlín. Oh. Con despacio. Ah, muy bien. No sé. No sé. Mira, ahí te mandé el documento y te presento a Abelino. No sé si conocías a Abelino, mira. Abelino, no, no. Oh, la hora, ayer por la noche estuvimos en la misma clase. Sí, sí, yo sé. A ver, esa de Brasil. Sí, sí, sí. Una amiga de Brasil. Lo que pasa es que Abelino, mira, es una antigua alumna. Lleva ya mucho tiempo aquí en Berlín. Ya es de la familia, es parte del equipo de Berlín. Sí, sí. Sí, yo conozco, conozco, mira, sí. Allá estaba con la clase de la profesora Laura, con Bidel, allá. Mmm, muy bien. Pero mira, conoce casi 10 y 11 lenguas y español es un lengua. Paso tiempo. Sí, muy fácil para él. No, 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 no. Puedo leer el señor aquí. Ok, mira, vamos en la página 9, página 9 del documento. Mar. Mar, pero faltó Mauricio. ¿Usted tiene dinero? Oh, sí, sí. No tienes que decir nada. Tengo, lo tengo, lo tengo. Un poquito, un poquito. No está quejando. Mar, ¿quién lava tu ropa? Eh, la ama, la ama de casa, la lava la ropa siempre, porque yo. Ah, la ama de casa, ¿cuál la ama de casa? Eh, no, no. ¿Quién es la ama de casa? Mi madre, mi madre lava, la, la, mi madre la lava la ropa siempre, porque yo. Ah, ¿quién lava tu ropa? Entonces, mi madre... Ah, ok. Mi madre... Eh... She washes the ropa. Mi madre lava la... No, la la lava. No, no, no. Mi madre me... Me... Oh, she washes my... Oh, sí, sí. Mi madre me la lava. Mi madre me la lava. Mi madre me la lava, porque yo no sé cómo funcionan los aparatos. Es verdad esto. Pero no tengo tiempo por eso. Mi madre me la lava. Sí, tú no tienes tiempo. Mi madre me la lava. Sí, mi madre me la lava. Me la lava, me la lava. Me la lava. Me la lava. Ok, eh... Avelino, ¿quién lava tu ropa? Eh... Mi... Esposa me la lava. Ah, tu esposa. Sí. Ok. ¿Carlos? Ah, la reina de la casa me la lava. Mmm... Y... Mira. Yo me la lavo. Yo me la lavo. No, 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 no. Yo me la lavo, no. Yo la lavo. Yo la lavo. Yo la lavo. Yo la lavo. Entonces, el me porque ya utilizaste yo. Yo la lavo. Nadie eh... Me la lava. Eh, eso. Yo la lavo. Nadie me la lava, yo la lavo. ¿Cómo quiere ser...? Yo lava a mí mismo. No, 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 no. Ok, no. ¿Cómo así que yo lavo a mí mismo? ¿Qué es eso? I wash it myself. Yo lavo. No, no, porque estamos hablando de la ropa. Sí. Estamos hablando de la ropa, no es de que tú te lavas algo. Ok, ok, ok. Estamos hablando de la ropa. Muy bien. Oh, la lavadora la lava. La lavadora la lava. ¿Quién lava tu ropa, la lavadora? Señor Morris, ¿y a ti? ¿Quién te la lava? La lava, la lavadora. La lava, la lavadora. ¿Quién pone la ropa en la lavadora? Mi esposa la pone en la lavadora. Mi esposa la pone en la lavadora. Pero sí, la lava, la lavadora. Mauricio, ¿cómo se dice I wash it myself? Ah, yo la lavo. ¿Listo? Yo la lavo. No, no necesito una, mi mismo. Si quieres, si quieres como para enfatizar. Yo la lavo por mi mismo. Yo la lavo por mi mismo. Si quieres enfatizar. Sí. Ok. En perfecto, ya que empezó. Sí. O yo mismo la lavo, simplemente. Yo mismo la lavo. Yo mismo la lavo. Yo mismo la lavo. Yo mismo la lavo. ¿Quién me ha dicho eso, no? El perro. Hay un perro acá todo. Bueno, seguimos. Mar, ¿quién limpia tu casa? Esas preguntas. Qué pregunto. Qué original. ¿Quién limpia la casa? Sí. Yo no limpio, no. Yo no, yo no, yo no limpio la, yo no la limpio. Yo no la limpio. No, 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 espera. Mi madre la limpio la casa. Pobrecita. Sí, no, 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 ella tiene muchos beneficiosos, ¿no? Pelo, vacaciones, cualquier cosa que quieran. Ah, bueno, bueno. Y si tienen mechas colar, uno estilo muy convencita. Ahora están en la playa, no hay quejas con mi hermana, están pasando la compra. Entonces, yo no la limpio, la limpia mi madre, ¿no? Yo no la limpio. Sí, de niño, yo la limpio, pero... De niño, yo la limpiaba. De niño yo la limpiaba, pero ahora no. Ah, ok. Abelino, ¿quién limpia tu casa? Mi esposa y mi hija la limpias. Muy bien. Carlos, ¿quién limpia tu casa? Ah, la reina y un ayudante la limpia. La limpian. La limpian. Sí, porque te hablaste de dos personas ya, ¿no? La reina y un ayudante. Entonces, la limpian. Y mira, en el caso tuyo. Ah, en mi caso, nadie limpia mi casa. Nadie la. Nadie la. Nadie la limpia, yo la limpio. Muy bien, excelente. Mauricio, ¿tienes un otro estudiante? Aldona. Hola, Mauricio. Hola, Aldona. ¿Y los demás? ¿Quién limpia tu casa? ¿Quién limpia tu casa? Saludos, saludos. Yo estoy buscando a alguien que me limpie mi casa, me lave mi ropa. Ah, excelente. Estoy buscando a alguien que la limpie. Estamos utilizando el objeto, ¿no? El objeto. Estoy buscando a alguien que la limpie y también que me lave la ropa. O que me la lave. Que me la lave. Esa puede significar otra cosa también. Pero no. Estoy buscando a alguien que la limpie, por utilizar el objeto, y que me lave la ropa. Sí. Ok. En el caso de nosotros, si ustedes me preguntan a mí, Mauricio, ¿y quién limpia tu casa? Yo diría, todos la limpiamos. Mi esposa, yo y mis hijos. Todos. Por ejemplo, cuando yo acabo esta clase, y la otra que sigue, tengo que barrer. Ese es mi trabajo. Tengo que barrer toda la casa. Y mis niños después trapean. Trapean la casa. O también sacudo. Y mi esposa la que hace la... Entre todos. Es bueno. Sí, sí. Es bueno para hacer eso. Mauricio, no entiendo trapean. Trapear es tu map. ¿Pregaar? Ok, sí. ¿Pregaar? ¿No? Entiendo. ¿Qué es, Mauricio? ¿Trapear? Sí. El piso, con la trapeadora. ¿Pregaar el piso? ¿Cómo lo dices? ¿Limpiar el piso? Trapero. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta. Mauricio, ¿y siempre hacéis lo mismo o se cambian las cosas? Por ejemplo, un día tú barres y otro día regas. Casi siempre yo barro y trapeo. Casi siempre barro y trapeo. A mí me toca casi siempre eso. Mi esposa los baños. Mi esposa lava los baños, yo barro y trapeo. Y los niños cuando no están estudiando, ellos trapean o barren. Entonces ahí yo descanso. Pero Casi siempre me toca a mí. Los niños también lavan los trastes. Ellos también ayudan con los trastes. Trastes. Trastes, la losa, los platos. Ah, los platos. Eso, los trastes. Trastes. Ajá. Sí. Ok, seguimos. Ok, vamos a seguir con estas. Abelino, ¿compraste naranjas? Yo... Compraste la... No, señor. No. No. ¿Compraste naranjas? No, porque... ¿Cómo así? Yo comprárselas... Ah, bueno, me dices... Puedes decirlo así, pero tienes que añadir a quién. Ah, bien. Lo compraste. Compraste naranja, entonces sería... Las compré. Sí, las compré. Las compré. Sí, las compré. Aquí estamos hablando ya en pasado. Sí, las compré. Sí, las compré. Sí, las compré. Ah, llegaron las noticias. La noticia, la noticia. Eh... ¿Escuchen las noticias? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Extra? Escuchen. Ahí pasó. Uy, qué noticia tan mala. ¿Está escuchando las noticias? No. Es un bomb... Es un bomb, yes. Ayer. Ayer una bomba. Es un bomba. ¿En serio? Sí. Irán una bomba. Oh, my God. En la vecina de... El vecino de Maurice es un bomba. Sí. No, 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 no te están malas. Sigamos. Ok. Mar, ¿qué compraste para los niños? Anoche, Les, no, los, compré dos iPhones. Ok, los o les? No. Les. Les, claro. Anoche les compré dos iPhones para sus cumpleaños. Muy bien. Carlos, ¿escribieron la carta? Repito, por favor. ¿Escribieron la carta? No quiero leer, quiero, uso mi oídos. Escrita una carta. Escribieron. ¿Escribieron la carta? Escribieron. Ah, 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 no la escriba. Ah, ah. No la escribe. No, escribieron, plural. Escribieron la carta. Ah, 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 ah. Ah, 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 una sola carta. Una sola carta. No la escri, escribieron la carta. Ah, 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 ah. escribamos no la escribimos 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 no la escribimos no la escribimos no la no la porque estamos hablando de la carta y escribieron se refiere a tu familia quizás entonces no la escribimos no la escribimos y listo dice no nadie me la escribí caro algo no no porque tú estás implicado escribieron tú estás implicado ahí ok 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 mira pagaste a daniel lo que le debías una vez más pagaste pagaste daniel lo que le debías es una nombre a daniel si pagaste daniel a mar caldona lo que le debías lo que lo que le debías qué es de días por qué lo que le debías por qué lo que le debías oh si se lo se lo pagué muy bien hasta ahí hasta ahí está utilizando el objeto indirecto se que sería daniel y lo que sería el dinero la cantidad de dinero estamos debiendo entonces si se lo pagué muy bien si el verbo fue el verbo que usaste de de nuevo por favor cuál deber o pagar tu o un tu o un deber deber oh está en el documento mira estamos en la página oh lo siento página 10 página 10 página 10 y ahí está la pregunta pagaste ni lo que le debías gracias ehm aldona manuel vio a su amiga no sé probablemente la había visto pero la vio en la fiesta o no la vio a la a la a la chica esta de 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 allá en polonia la vio creo que creo que la 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 pudo ver si y que la pudo ver ah no sabes si le pareció bonita le pareció bonita creo que si ella le pareció bonita bonitísima muy linda muy linda muy linda ah ya ya muy bien Mauricio la pregunta la primera pregunta fue que que Manuel vio a su amiga Manuel vio a su amiga a su amiga ok gracias ok eh abelino que te regala tu pareja a ti que te regala tu pareja a ti me regala bien me regala bien ajá me regala a mi no me regala yo me regala nomas me regala que me regala que ah bien me regala me regala me regala me regala coche jejeje un coche no de verdad que te regala eh unos pantaloncillos pantaloncillos unos 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 calzones calzoncillos calzoncillos pastel patalones patalones regala unos pantaloncillos y pasteles ok pasteles ok eso es lo que te regala no ok ok muy bien eh a ver pregunte Carlos que te regala tu pareja a ti eh me la la pregunta es ah tu pareja a ti es es a mi novia a mi esposa es tu pareja tu pareja es tu esposa ok ok La reina de la casa. La reina de la casa. Sí, sí, sí. Vamos. Me la regaló. No, sin la, sin la. Me regaló flores. Me regaló flores. Y si es algo constante, me regala flores. Si es algo, pues me regala flores, me regala pasteles, me regala calzoncillos. Eso. Muy bien, solamente le estoy preguntando a los que tienen pareja, que son Carlos y Avelino. Sabemos que Mar no tiene pareja. Pero pregóntame, yo tengo una buena respuesta. No, pero tú no tienes pareja ahí. No, no, no. Aldona tampoco tiene pareja. Gracias para subrayar este hecho a todos de las que faltan pareja. Para el mundo, gracias. Ah, bueno, aquí. Eh, ok, seguimos mejor. Ah, sí, son los que tienen pareja nomás. Es un prejuicio. Un prejuicio. Un prejuicio. Un prejuicio. Un prejuicio otra vez. Es por culpa de la camisita, ¿eh? Bueno, Mar, ¿tomaron taxi hasta aquí? Sí, por supuesto, lo tomé porque tú estabas quejando como siempre. Aldona. Ajá, muy bien. Eh, Aldona, ¿tus amigos mienten a ti? No, mis amigos nunca me mienten. Y si se atreverían a mentirme, lo arrepentirían. Uh, muy bien. A ti no te gustan las mentiras, tú me lo has dicho. Ah, yo diría esta pregunta así. ¿Tus amigos te mienten? No mienten a ti, se vea muy horrible esto. Pero mejor así. ¿Tus amigos te mienten? No, nunca me mienten, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si no, que era como para que te confundieras un poquito. Ah, Tony. Sí me mienten, no son mis amigos. Excelente, buena respuesta. Eh, mira, ¿necesitas otro libro de español? Wow. No, no necesito, uh, no, no lo necesito. Eso es. Tengo muchos libros, uh, de español. Excelente. Eh, Abelino, ¿es una fiesta, en una fiesta cantas para tu familia? No. No lo canto. No lo canto, no, no es lo. ¿En una fiesta cantas para tu familia? No las, no las canta. ¿Eso? No. Uh-uh. Uh-uh. A ver, vamos a preguntar, vamos a poner, en este hay que poner cuidado, vamos a ver. Esperemos a ver. Mar, ¿en una fiesta cantas para tu familia? Sí, siempre, eh, 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 les canto, eh, eh, porque tengo una voz muy suavecito. Muy bien. Sí, siempre, les, les canto. Les canto. Aquí, aquí, aquí sería la familia, sería el objeto indirecto, para tu familia. Solo, no, solo cuando Mark está borracho. Oh, sí, sí, estoy fatal, por eso yo no veo. Entonces, Abelino, mira, para tu familia, ese sería el objeto que hay que reemplazar, en este caso indirecto, porque es para tu familia. Entonces, sí, sí les canto o no, nunca les canto. Aquí era les, porque estamos hablando del objeto indirecto y de la familia, ¿no? Eh, sí, eso sí, lo canto, ¿es eso? Sí, esa está mala, porque lo hace referencia al objeto directo, y no tenemos, pues, como lo canto en la oración, no va a un objeto directo. Sí, sí lo canto, no. No, ¿canta qué? A no ser que sea alguna canción especial, por ejemplo, ¿le cantas chica de Ipanema a tu familia? Entonces, ahí sí puedes decir, sí, sí la canto. Ahí sí, la chica de Ipanema, entonces, la sería la canción chica de Ipanema. Pero, si, si, en este caso, ¿no? En este caso debería decirles, no, no les canto, ¿no? No, no les canto o no les canto. Y listo. ¿Ok? Abelino. Ok, ok, gracias. Eh, Carlos, ¿tú lees el periódico a tu hijo? ¿A Brad? ¿Tú lees, eh? Sí, ¿lees el periódico a tu hijo? Ah, ¿el periódico? Sí, el periódico de newspaper. Ok, sí, sí, sí. Eh, eh, tú, ah, ah, dijiste muy rápido, periódico. Ah, 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 no, ah, no se lo leí. Eh, eh, pero, acuerde que estamos, les, presente, les, acción continua, o sea, habitual, entonces, simplemente dice... Ok, leo. Eso es. No se lo leo. Eso, no se lo leo, porque estamos hablando simplemente como un hábito, ¿no? Entonces, no, no, no te pregunté en pasado, le leíste el periódico, ¿no? ¿Lees el periódico a tu hijo? Entonces, no, no lo leo, o no se lo leo, no se lo leo muy bien. Muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, después seguiremos con más de esto, Objeto Directo e Indirecto, con las preguntas aquí, gracias por habernos acompañado, tenemos ahorita otra clase que es conectores, están invitados los que sepan participar, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, adiós. Chao. Muy buenas, estudiantes de Berlin, y bienvenidos a su clase de español, aquí en Berlin.com, tu sitio número uno de aprendizaje. Seguiremos, entonces, con las clases de español, en esta ocasión, con el objeto indirecto, donde daremos énfasis, haremos ejercicios, y aprenderemos mucho. Hola, Carlos. Hola, amorcito, ¿tienes una rosa? ¿Rosa? ¿A dónde? No, en, ¿qué color? Ah, esto, la camisa. Sí, tu camisa, una camisa, ¿rosa? No, eso es, eso es como moradito claro, morado claro. Tú necesitas ser un hombre muy valiente, llevas una camisa rosa, morada. Oh, llegó también Abelino. Hola, Abelino. Bienvenido, Abelino. Mauricio, buenos días. Buenos días, ¿no tú dices que ir a trabajar? Ah, ahora estoy, así, a trabajar. ¿Sí? ¿Están descansando hoy? Ah. Están descansando hoy, aproveitar para hacer la clase de verbo en comienzo. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Ya conocías a Carlos, Abelino? Sí, otra clase, Carlos. Todo bien, Carlos. Sí. Ah, bueno. Hola, Abelino. De Brasil. De Brasil, de Salvador. Sí. Salvador, de Brasil. Está bien, Carlos. Muy bien. Ah, gracias. Y tú, no, no, ¿de Salvador o Brasil? Salvador de Bahía. De Bahía, Brasil. Es una ciudad de Brasil. Sí. Es una ciudad de Brasil. Es una ciudad grande, es muy bonita. Brasil tiene 27 capitales. 27 capitales. 27 capitales. Son más de casi 6.000 ciudades en Brasil. ¿Cuántas ciudades? Cuasi 6.000 ciudades. Wow. ¿6.000? Sí, sí, sí. ¿6.000? ¿6.000 ciudades? Sí, sí, sí. Wow. 6.000 ciudades. Wow. Bahía, en Bahía tiene casi 500 ciudades. Ah, como dentro de la ciudad tienen varios lugares. La ciudad de la capital tiene las ciudades que son, tiene subordinación a la capital. Ya, ya, ya. No, no, son provincias. ¿Cómo provincias? Provincias de la capital. Salvador, por ejemplo. Es que Brasil es muy grande, ¿verdad? Sí, muy grande. Bueno, vamos a compartir con ustedes el documento. Aquí se los voy a mandar. Y acá está. Ahí va. Ahí va Carlos y Abelino. Ahí está el documento. Lo tengo. ¿Lo tienes, Abelino? Sí, tengo. Muy bien. Vamos a ubicarnos, le voy a decir en qué página, porque es que nosotros empezamos ya a trabajar esto desde ayer. Vamos a seguir con lo que empezamos ayer. ¿Cuál página? Vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando. Donde dice... Bien. Bien. Gracias por ver el video. Gracias. Carlos dice, nosotros querer elegir el curso para ti, nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Queremos? Ah, es de, queremos, queremos, queremos. Queremos. Elegírtelo. Eso está bien. O nosotros te lo queremos elegir. Nosotros te lo queremos elegir. Sí, nosotros te lo queremos elegir. ¿Funciona? Sí, está bien. Sí, funciona. Está bien, Carlos. Vamos a ver a Avelino. El detective lo debe entregarlo, ¿no, Avelino? El detective, estamos hablando de la evidencia, ¿no? La evidencia. ¿Cierto? Ese sería el objeto, en este caso, el directo. Entonces sería, el detective, como es femenino, la evidencia es femenino, ¿ves? Entonces simplemente colocamos, ordena la frase, que ayer no terminamos este. Página 7. Dice, ordena las frases, conjuga los verbos y usa los pronombres de objeto directo e indirecto. Entonces, página 7. Ayer veíamos, número 1, y aparece en desorden. Yo enviar la carta a Juan, yo se la envío. Yo se la envío o yo se la envié. También, si queremos cambiar el tiempo, se puede, ¿no? Yo se la envío, yo se la envié. Ya, obviamente la carta. Número 2. Usted entregar el auto a la chica. Usted se lo entrega. Entregárselo. Nosotros ofrecer bebidas a los invitados. Nosotros se las ofrecemos. Número 4. Tú desperdiciar electricidad, tú la desperdicias. Y este lo hizo Mark. Pepe no dar la solicitud a sus amigas. Pepe no se la dio. Y el último fue el que hizo Carlos acá. Ustedes quieren beberla, ustedes la quieren beber. ¿Cierto? Ustedes quieren beberla, ustedes la quieren beber. Aquí se podía utilizar dos formas, porque teníamos tanto... Dos verbos. Dos verbos, entonces dos formas. Es lo que aprendimos. Entonces, vamos a partir de la 7. Número 7 y 8. Tenemos ahí 7 y 8. Entonces, Abelino, tú haces la número 7 y Carlos hace la número 8. Está en desorden, tienen que cuadrar la frase, que está desordenada, y utilizar el objeto directo o indirecto. Cualquiera de los dos puede ser. Ok. La también acá, no lo. El detective la debe entregar. Entregar. El detective la debe entregar, le debe entregar la evidencia al juez. El detective la debe entregar, o el detective debe entregarla. El detective debe entregarla. Morricio, ¿puedes decir el detective y se la debe entregar? Ah, no. ¿Cómo se dice detective? Detective? Detective, sí. Detective, detective. Detective. En inglés es la misma palabra, pero es detective, y en español es detective. El detective debe entregar la evidencia al juez. Entonces, el detective debe entregar, entregársela, entregársela. Sí, debe entregársela. Ay, ¿esa vocecita quién es? Ah, llegó Márquez. Hola. Hola, Carlos. No puedo dejarte con solo, ¿eh? Aquí, Alvino. Alvino. Hola, Avelino. ¿Cómo va, Bac? Avelino, ¿cómo se dice detective en portugués? Detetive. Ah, es casi la misma. Es casi la misma cosa. Sí, sí. En chat. Estáis en chat. Sí, es casi lo mismo. Ahí te pegué el documento, Omar. Estamos en la página.